El que come calla o repite, con ella es imposible que me quite Cómo le fallaron y esta puerta pa' el desquite Ella es de control de acceso, pero me dio el pipe Estuvo conmigo todo el weekend Tienes que ya no estoy contigo Porque yo no la chigo, la llamo, no la escribo Y siquiera la cosa que hacemos, pues no lo es perdido Mientras se mantenga escondido Estamos más que amigos, ya nunca nos comimos Pero no te borramos y cada quien por tu camino Te está del fino, la copa de vino, más nadie del vino Diga y llega del lugar que por primera vez nos vimos dos Y fue su punto débil, pasó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le modifica lo que no te ceden Tú sabes que yo estoy pa' ti, tú en el cual se ven Que nadie le pudo a las cosas que suceden Ella va por encima, ella nunca retrocede Déjalo, que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy el tanto pa'l que se ponga mensual Piensa que ya no estoy contigo Porque yo no la chigo, la llamo, no la escribo Y siquiera la cosa que hacemos, pues no lo es perdido Mientras se mantenga escondido Es como más que amigos, ya nunca nos comimos Pero no te borramos y cada quien por tu camino Me gusta que en los ojos se se despila con leche Y siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está conmigo y que a mí me pertenece Y este es la quincita a los hombres del día o me pertenece Cerro sus ojos, se se despila con leche Y siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está conmigo y que a mí me pertenece Y este es la quincita a los hombres del día o me pertenece Piensa que ya no estoy contigo Porque yo no la chigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos, pues no lo es perdido Mientras se mantenga escondido Es como más que amigos, ya nunca nos comimos Pero no te borramos y cada quien por tu camino Franco Remix